hola mi gente linda cómo estamos aquí dividente de nuevo cómo les va vamos a esperar quién se nos conecta el día de hoy para ir saludando vamos a ver quién quién está por aquí vamos a ver cómo estás hola hermosa gracias gracias por estar aquí por el apoyo y bueno les voy hablando hoy tengo un invitado especial vamos a ver dónde está el invitado que se conecte hola lis besitos hermosa cómo estás cómo me les va vamos a ver cómo estamos a ver quién se conectó otra vez quién fue el otro que se me conectó vamos a ver quién está por aquí hola grace cómo están hermosa manuela besos grandes gracias por el apoyo gracias por estar aquí gracias 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 por estar aquí gracias por apoyarme por siempre estar aquí yo un amigo un besos grandotes gracias por apoyarme y por estar aquí cómo estás gracias 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 amigo gracias gracias por estar aquí gracias por el apoyo gracias por 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 poder este este ayudarme aquí los amo los quiero los adoro gracias besitos 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 besos grandotes gracias gracias por estar aquí gracias 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 de verdad gracias por estar aquí vamos a esperar que tenemos un invitado un invitado especial que vamos a entrevistarlo hoy entonces vamos a ver dónde está mi invitado vamos a esperar que que se conecte vamos a ver dónde está hola mi lumontes hermosa cómo estás gracias gracias por estar aquí gracias por estar aquí gracias por el apoyo muy hermosa gracias 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 hola hermosa un beso tes gracias por el apoyo gracias 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 de verdad gracias corazón gracias por estar aquí vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el invitado no se ha conectado pero bueno hoy vamos a hablar con una persona que se ha metido mucho en los pantiones y me llama la atención como vidente porque le gusta tanto estar metido en los pantiones entonces hoy vamos a despejar esas dudas dale mi amor te espero aquí momento anita donde andarán anita donde andará donde andará donde andará anita lilia mi amigo donde andarán donde andarán todos toditos todos y 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 andrés también gracias por estar aquí gracias por apoyarme gracias 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 por estar aquí gracias gracias de verdad gracias se los agradezco en el alma verdad que sí y y y y un beso grande y el hermoso de verdad gracias 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 felipe gracias 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 de verdad pegaso un beso enorme gracias por estar aquí verdad que sí gracias 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 a todos gracias por estar aquí gracias por el apoyo a a eres tu pedazo lupita gracias gracias a ok 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 agregar aceptar Gracias Ay, Lumón, te estuve y tu sentido del humor Me encanta Ya te la mandé Ya te mandé la Ya te mandé la cámara Pero aquí tengo una estrella Ya la mandé Pegaso, ya te mandé la Cámara Ay, se cayó la cámara Deme un segundo, por favor Deme un segundo Deme un segundo Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho claro y fuerte Ah, ok, ok Espérame, deja, pongo aquí el celular Mali, ¿cómo estás? Besos Gracias por estar aquí Hola, hola, saludos Espérame Ok Saludos a todos Hola Ortiz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué onda amigo? Aquí estamos Me precedentes Soy Didi Dividente Muchas gracias La que está aquí detrás de cámaras La que los apoya Aquí estoy siempre Y bueno Hoy tuve el honor De hacerte una entrevista Saber un poco más de ti Te veo a veces A veces te robo las capturas Es que son interesantes Bueno, hoy Bueno, quiero saber De tu vida Quiero saber Primeramente ¿Por qué te gusta estar tanto en los panteones? Pues, hola Mucho gusto Didi Por invitarme aquí a tu programa De verdad es un honor estar aquí Edi, pues Pues, este Pues realmente me pasó una Algo cuando yo estaba chico Que tenía como unos Cuatro o cinco años Que estaba en la casa de dos pisos Y mi abuelo en ese tiempo Me dijo que no me acercara A un voladero que había Como una Que estaban poniendo una barda Del segundo piso de la casa Y había un tejado Como hacia abajo Y piedras de volcán En la parte de abajo Del primer piso Y pues ya ves como Uno de curioso De niño Pues yo fui Y me arremé Y se quebró la faquilla Se quebró la faquilla Y se van a salir rodando Hasta abajo Hasta abajo Y antes de caer a las piedras Como sentí como que algo Me agarró de la mano Y quedé colgado En la rama del árbol Así Como con una mano Todavía me acuerdo Bien, bien, bien Y eso nunca se me va a olvidar Y de allí Pues yo me quedé Con eso de que Que fue O que sería O no, no sé Y de allí empecé También a gustarme Lo de lo paranormal Y todo Ah, ya Porra Lituál ¿Cómo estás? Sí, o sea Yo digo que Todo lo que Nos gusta lo paranormal Es porque Siempre hemos tenido Una pequeña Este ¿Cómo te digo? Una pequeña experiencia Paranormal Y eso es lo que nos ayuda A centrarnos más En lo paranormal Ajá Sí, de hecho De allí Y fíjate Para la edad Que tenía No se me ha olvidado Nunca No, no Y ni se me va a olvidar Y todavía recuerdo Como si fuera ayer Negi, hola ¿Cómo estás? Hola Negi Lilia Saludos Gracias por estar aquí Sí, o sea Pues yo también Desde muy chica Como les he contado En mis videos Este Soy vidente Pero a través del tiempo He podido Este ¿Cómo te digo? Adquiriendo experiencia En lo que me gusta En lo que Me da Llama la atención Que es más Ayudar a la gente Ajá Hola Anita Entonces Pues me he centrado Más en eso En ayudar Prevenir Porque muchas veces Cuando entro A los canales De ustedes Más viene A prevenirlos De De daños De entidades De cosas Que Que les puedan Hacer daño Ajá Sí, sí No, se te agradece Y la verdad Que tienes Un excelente Don Que muchos quisieran Tener ese don La verdad Ay, bueno Muchos Muchos me dicen Que tengo Ojos de quien es ¿No? Pero Vamos a ver Ajá Para ver Las exigidades Sí, no Y está bien La verdad Y La neta Que pues si Si yo tuviera ese don No, también Estaría muy bien Ajá Ajá De verdad Bueno La otra pregunta es ¿Cuál es la locación Que ha sido Más terrorífica Para ti? Pues La que He sentido Más Más Es este Una casa Que tiene Como un búnker Hacia abajo Tiene Como un tipo Concha De Básquetbol Algo así Allí es donde Siento que hay más Como que He sentido Más Algo más Paranormal Aparte De que una bruma Una Una vez No sé si recuerdas Que mandé un video Donde me pareció Una bruma Así de repente Sí, enfrente Rápido Ajá Y una voz también Que escuché En el sótano Que me dijo De una mujer Vete Así como vete Pero bien despacito Esa es la más fuerte Y el panteón Y el panteón Que fuimos con este Con Omar El último que yo fui Con Omar Con mi amigo Omar De Si fuera paranormal Eso sí Son los que más Más fuertes He estado Sí, o sea Porque yo digo Yo siempre Que te he visto Eso Me he ido En los pantones Yo decía Pero ¿Por qué le llaman Tanta la atención Los pantones? O sea A mí también Me llaman la atención Porque Da mucho De que hablar De lo paranormal Y pues Ahí es donde están Todas las entidades Buenas Malas Niños Adultos Todo Y luego Uno lo puede Pero el problema Es que uno Tiene que saber Diferenciarlo Ajá Sí Sí pues sí De hecho Pues yo me meto A donde sea A mí no me da miedo Nada más Que no haya un vivo Y yo me meto a donde me digan Yo voy y me meto Y solo O como sea Solo Con Omar Con quien sea Yo me voy y me meto Nada más Porque no va a salir Ahí por ahí Un cabrón ahí Vivo Es lo único Sí sí Saludos Gracias Por estar aquí Saludos Omar Lu Eh Qué opinas De las videntes Pues De hecho Pues yo pienso Que Pues yo sí A última Antes Antes pues como No me había pasado Nada así Raro Este Tú eres la primera Que conozco Así que Que hablo Con Con una vidente Así Pero yo en realidad No creía muy bien Pero Después del video Que te mandé Que pasó la bruma Yo no Yo cuando me quedé Y dije Ah Entonces sí Sí es verdad Porque Tú me dijiste Que había una entidad De bajo astral Y una energía De una mujer ¿Te acuerdas? Sí Ok Y yo no había visto El live Ajá Un video antes Ajá Un video antes Yo escuché Una voz De una mujer Ahí Y hasta yo le dije A Omar Ay No manches ¿Cómo? O sea Me quedé Y digo No Entonces sí Sí es verdad Esto Porque cómo es posible Que ella vaya a saber eso Si yo ese video Pues lo hice Fue de los primeros Que hice Y ya después Cuando te mandó la imagen Del video Fue uno del segundo O el tercero Que hice Ahí en esa casa Y de hecho No sabía Después de la mujer Ni nada Ni nada Hasta yo me quedé Y chala Entonces sí Me quedé Impactado Ahí Es como Como Dos casos Que ya me han pasado Que Que me han quedado Impactados Y bueno Los que están aquí No sé Si ya se hayan visto Este video Del palero Eh No este último Sino Antes de este Estuvieron En un parque Y en ese parque Murió mucha gente Porque ahí Se ahogó un barco Muchísima gente Ajá Y yo Y yo Interactuaba Con las personas Que estaban allá Con los muertos Y en el Spirit Boss Se escuchó Mi nombre ¿Oh sí? Sí Entonces Infraredo ¿Quieres hablar Con Didi? ¿Cómo conoces Tú a Didi? Sí Y ellos Comenzaron A hablar Conmigo Entonces El palero Se extrañó Y cuando Terminó El like Me escribió Y me dijo Oye ¿Cómo tú Haces eso? De hablar Con las entidades Si tú no estás acá Entonces Fue cuando Le expliqué Que por medio De la telepatía Uno se Ya con ellos Estén Donde estén No importa En el área Que estén Pero Uno se puede De comunicar Con ellos De esta manera Y quedo Súper Asombrado Por eso Pero Para mí Como ya es normal De hablar Con uno Con otro Pero tengo Tengo que saber Diferenciarlo De hecho Supuestamente Las energías Todas las entidades En donde están ellos En otra dimensión O donde se encuentren Para ellos No hay tiempo Ni espacio Ni nada Ya sea Estén en otro lado Del mundo O como quiera que sea Pues para ellos Para ellos No existe Nada de eso Ah Eso sí es verdad Eso sí es verdad El otro caso Que me pasó Fue ayer Hablando Con Con una persona Que me reservo Una persona Que vino A consultarme Y me dijo Que Que Un familiar Estaba sufriendo Una enfermedad Pero no me dijo Que Y Y en mí Comenzó Como 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 el corazón A palpitar Lento 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 Y como mi mamá También es vidente Yo le dije Mami A la persona Que me están comentando Te va a dar Un infarto Dijo Porque me lo dice Dijo Mami Yo lo siento Y le comenté Lo que me pasó Y me dijo Sí Que se cuide mucho Porque si no le puede pasar Pero yo sentí El dolor De esa persona Y muchos No lo creí Porque son cosas Que no se creen A mí Lo que me pasa Cuando yo quiero A alguien Que quiero mucho Mucho Y fallece Después Como a los 15 días Una semana Si acaso Lo sueño Pero En dos ocasiones He soñado eso A un abuelo Y a un amigo Que quise mucho Que Soñé con ellos Y mi abuelo Pues me dijo Adiós en el sueño Que ya se iba Y se alejó Hacia un monte Y después A mi otro amigo También lo miré En el sueño Que estaba allá Fuera de su casa Que llegó Y todos Todos no lo miraban Más que yo Y preguntando por él Y yo le dije No pues se acaba De pasar para acá Adentro Y se metió a su casa Pero nadie lo veía Más que yo Pero así fue Uno de esos sueños Y a los que más he querido Que también se me hace raro Que los hayas soñado No, o sea Lo que tú me cuentas Es cuando ellos Se quieren despedir Ajá Cuando ellos Se quieren despedir Cuando ellos Este Por ejemplo No alcanzaron A despedirse de ti Entonces Por medio de un sueño Ellos lo hacen Diciéndote adiós Que ellos ya Se van a descansar Ok Sí, porque de hecho El último amigo Que soñé Este Pues yo lo quise mucho Y le agradezco De que todavía Esté con vida Porque una vez Me salvó la vida Una vez yo entré Al desierto Y nos quedamos Sin agua Sin nada Dos días En el desierto Y yo ya no quería caminar Ya no quería caminar Ya me acostaba En los árboles Ajo el árbol Le decía que se fuera No, tú vete Tú vete para allá Y yo aquí Me voy a quedar dormido Ya no aguanto Le digo Ya me deshidraté Y todo Yo no quiero caminar Y él se quedó conmigo Y me levantaba Hasta que me sacó Afuera del desierto Y la neta Sí, estoy muy agradecido Con él Donde quiera que esté Y nunca se me va a olvidar Lo que hizo Por mí Esos son los amigos Que valen la pena Sí Sí, desde chico Jugaba carritos Con él Hasta que pues Falleció Bueno Bueno La otra pregunta es ¿Desde cuándo Te gustan Las exploraciones? Ok Bueno Pues A mí siempre Me ha llamado la atención El cubo Yo empecé viendo El cubo De hecho Soy un seguidor Del cubo También todavía Nada más que ya no Veo muchas transmisiones Porque pues también Exploro Pero sí Este A él lo empecé A mirar Y pues El primer video Que vi de él Pues dije Ah cabrón Y este vato Pues quién es Porque hace eso Porque se me hacía Muy introvertido Omar Eso a mí vale la pena Claro que sí Sí Se me hacía muy introvertido Ya después que Ya después pues Me gustaba Cómo Cómo exploraba Su manera de explorar De meterse a los lugares Así como Como es Y Pues de ahí Estoy suscrito Y Y soy miembro de su canal Y todo Yo tengo Casi un año con él Sí Pero bueno A mí también me ha llamado La atención El cubo Eh Lo extrovertido O cómo habla Cómo es Pues sí Algún día me gustaría Conocerlo Y que no Sí Sí No Sí 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 Este Ya de allí Pues Ya Pues Y tanto No exploraba Porque pues Como no había También dinero Para comprar Todas las cosas Y todo eso Y por mi trabajo También Pero ya después Junté un dinerito Y ya compré Un estabilizador En un celular Más o menos Bueno Y cositas Hay que he ido comprando Para mejorar El contenido Que hago Sí amiga El cubo Aquí me dicen Ay Espera Que se lo ve Eh Neji Dice El cubo Es buena onda Claro que sí Él es un Excelente ser humano Así es Sí de hecho Claro que sí Todos son del cubito Y somos del cubito Claro que sí Porque por ejemplo Yo comencé Mirando las exploraciones Por el cubo Ajá Todo casi La mayoría No han salido Por el cubo Claro Eh Bueno Bueno Ya me contestaste Dos preguntas En una ¿Cuál es el explorador Que te gustaría salir En una locación? Ya El cubo El cubo Y a una que esté Y a una que esté bien fuerte Que esté bien Que esté bien chida Con el cubo Claro Así es Eso sí es verdad Para poder Sentir lo que es La adrenalina Bueno Si es hasta su casa En el cubo Me gustaría ir a la casa En el cubo Entrar solo yo ahí Sí Sí Eso Eso es Bien chido O sea Yo por ejemplo Cuando veo Las exploraciones Me voy más Todo a mirar Las entidades De bajo astral Para poderlas Como quien dice Aplacar un poco Porque ellas son Las que más Hacen daño Ellas son Las que más Las que más Pueden tiran cosas Parten botella Le pueden hacer daño A la persona Sí De hecho Pues Aquí hay una leyenda Según cuentan Que es de Juan Soldado Una leyenda En un panteón De Juan Soldado Que no hay pronóstico Aquí en Tijuana Y de hecho Yo y Omar Entramos a Omar y yo Entramos a A ese panteón A él A lo mejor Sí escuchó algo Pero yo no Lo sentí muy calmado Hasta les dije No pues La verdad Están calmados Que me dan ganas De quedarme A dormir aquí Pero sí así Está muy calmado Pero sabes Que las locaciones Cuando uno comienza Y están calmadas A mí me da miedo ¿O sí? Sí Porque Este Cuando ellos Les da por voltear Hacer A voltear Partir Hacer correr Hacer verse Porque ellos A veces se pronuncian Hacen bastante daño En cambio Si uno entra Y uno escucha El Como dije Acá En la costa El Tropel De entrando Entrando Uno Pues ya dice Bueno Esto está Esto está feo Y uno sabe A qué enfrentarse Pero cuando está Calmado Uno no sabe A qué se va a enfrentar Sí Sí De hecho La última exploración Una de las últimas Exploraciones Hice en la casa Esa del búnker Entrando en un sótano Cuando entramos Omar y yo Antes de que entráramos Se escuchaban ruidos Adentro de la casa Nosotros pensábamos Al menos yo pensaba Que era un vivo Que estaba ahí escondido Y entramos Y nos quedamos grabando Pero por el lado De afuerita de la casa Sí Nos metimos Como en la tipo cochera Y oíamos ruidos 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 Y luego nos fuimos Metiendo 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 Toda la casa arriba Y no había nadie Y yo dije A lo mejor está en el sótano En el búnker Y nos metimos Y no había nadie No había nadie No, esa exploración Sí estaba Cuando estábamos abajo Seguieron unos pasos Arriba de nosotros Pero sí como alguien Pesado Tan, tan, tan Como que caminando Yo pensé que era la policía O algún malandro Y salimos con Omar Y no había nadie Ese día sí Me quedé Oye, ¿qué está pasando? Nada Las entidades Por lo cual Se hacen Se pronuncian Sea quien sea Que lleguen Para poder Ver Cómo Cómo se pueden manifestar Y hasta Qué Qué punto Pueden hacer daño Si no se meten Con ellos Ellos no hacen nada Pero Si se sienten Agredidos Sí Sí Sí, de hecho Sí Esa es la ocasión Y el último Panteón Ahí donde Donde fue Omar Ayer Ahí ese panteón Me gustaría también Irlo otra vez A meterme Ahí Entonces estaría Está chido ahí Se siente La vibra También lo que yo les recomiendo Es Que por ejemplo No toquen nada Sean Panciones Sean Parques Sean Lo que sea No Porque Por medio Del tocar Se pueden meter Muchas entidades Muchas malas vibras Uno no sabe Qué hay ahí Quién está ahí Sí De hecho Y el último Panteón que fui Hace como Dos o tres días Al Centinela Ahí pues Se siente Más o menos Pero no tanto Como el panteón De aquí de Tijuana Con que fue Omar Más que esa El video que te mandé Ahí de donde me aparece Como una sombra A un lado del teléfono Así como que se asoma Y se esconde Sí Pero estaba Bien cerquita Bien Bien cerquita De hecho Cuando pasa eso Yo volteo hacia atrás Porque siento Que algo Como unos pasos O algo estaba Atrás de mí O algo Hacía un presentimiento En mí Que hizo que volteara Luego pasó eso Y sentía como que Alguien andaba Atrás de mí Pero no veía a nadie Pero sí se sentía La vibra Sí Se siente Si la siento Si la siento yo acá Cuando hacen Estas locaciones Así La siento yo acá Ahora Allá que están Ustedes Allá mismo Y que la Y la pueden La pueden ver Y la pueden Palpar Y o sea Pues Conmigo Hay muchos Que Que han quedado Que me Que yo les he dicho Me dice Me siento así Y le dice Se siente así Por esto Por esto Por esto Por esto Y por esto De hecho Cuando salí del Sentinela Del panteón Sentía como la espalda Media espalda Así como que Me cansé Así como pesado Me dolié Toda la espalda Atrás Pero sí El único O cuando entro A una locación Como que me duele Esta parte de aquí Así como que Se me entume Esta parte de aquí Como que me duele Tienes que Tienes que tener Mucho cuidado Y antes De entrar a tu casa Cambiarte Los zapatos ¿Por qué? Porque ustedes Pisan todo eso De expansión Y lo que hacen Es traer Todo eso A su casa Sí Sí Lo voy a hacer Dime Es recomendable Que lo haga Porque Usted no sabe Qué entidades hay Qué daño Pueden hacer Si Se les pega Alguna Ok Sí Porque Sí lo voy a hacer Porque de hecho A veces Llego bien cansado Que hasta con los zapatos Me duermo O con los tenis Ahí me duermo En la cama Pero sí Sí No lo voy a quitar No, no Porque tú no sabes Qué se te puede apegar Y me imagino Que no tienes protección No No, nada Sí, yo como Juan por su casa Entro como si nada Nada No No, no, no Tienes que tener Alguna protección Yo más que Yo tengo esta Mira Ok San Benito ¿Cuál es? Sí San Benito Por acá está la cruz Y por acá está San Benito Ok Oh, sí Ya la mire Mire Y así en una manilla roja Porque a las entidades No les gusta el color rojo Porque es color vivo ¿Ven? Se las recomiendo Y ponérsela en la mano izquierda Porque por la mano izquierda Ingresa todo Oh ¿Por ahí entra todo? ¿Por la izquierda? Por la izquierda Entra todo Ok Sí, voy a tener Aunque sea Si no tengo rojo Aunque sean los calzones Que tengo por ahí Me voy a poner ¿Verdad? Sí, Lilia No te he entendido Sí Sí, este Cuando venga Lilia Pues la vamos a llevar Al cementerio Ahí donde Donde Bueno Ella Ella no le tiene miedo A nada Por eso le digo yo Que es una mujer Que Como dicen Como dicen acá en la costa Una mujer de perrinco Una mujer que le gusta La adrenalina Ella Y ella Para adelante Usted le dice No entre Y ella más rápido Está como yo Y yo también Este De hecho ya a lo mejor Yo estoy acostumbrado Porque Pues antes cruzaba mucho El otro lado ¿Verdad? Por el desierto Y a veces me quedaba yo Totalmente solo En el desierto A veces hasta dos noches Pasaba yo solo Caminando En el desierto Y pues sí En la noche En el desierto Se oye como que Alguien caminaba Alrededor de mí Así Y yo así Ay, hola Que hay alguien aquí O quien anda Y todo Pero no Nunca Nunca me contestaron Pero sí se escuchaba Como alrededor de mí Algo Pero ya Yo agarraba Y me dormía Así como si nada Pero sí hasta dos días Me amanecía ahí Y las entidades Se quedan contigo Corren Rapidito Porque llegó Lilia Ay, Lilia Sí Sí, no sé Sí, a ver, a ver si A ver si este Porque yo a veces Yo he ido a la casa De un amigo Donde se aparece una niña Donde una niña Le hace travesuras Y yo Estaba usando El detector De capos electromagnéticos Y prendía Donde no debería de prender Y se sentía El aire bien frío Pero de hecho El único que detecté Así Que estaba ahí Que se acercaba Y todo Pero No hacía más que eso Porque como que Me tenía miedo No sé Decía, no sé Mira lo que están diciendo ahí Lilia A ver Ay Sí, me voy a poner Los calzones rojos Para que no se entre la entidad Para que no me haga nada Esa Lilia Sí Sí, pues ella es el único rojo Que tengo Unos calzones Ay, amiga Lilia Bueno Eso está bien No, sí Sí Eso está bien Y no Y que Bueno Yo le Yo le Le doy Todos les digo Que Es un privilegio Que ustedes puedan ir Que ustedes puedan Entrar a las locaciones Ser fuertes Porque eso no es de De Cualquier persona Porque cualquier persona No lo hace Sino al que le apasiona Y le gusta Entonces Los admiro Como le decía yo a Lilia Lilia para mí era De los grandes Porque Estaba allá Y podía ir Y meterse Y hacer Y deshacer Sí De hecho Didi Cuando salí Del panteón Del centinela Con lo que nunca Me pasa Que me dolió Mucho la cabeza Como que trae Un dolor de cabeza Pero y con el dolor De espalda Y así comiendo Y estamos como que Sentiendo dolor de cabeza Pero no es Esa es normal Lleguen a su casa Casi fea Que me dijo Vete Pero una voz gruesa Así como no sé Muy rara Y estando en la casa Cuando me dormí Tuve pesadillas Como que tuve pesadillas Así como que no me podía dormir Que soy una simple mortal No señorita No es que seas una simple mortal Es una mujer ejemplar Eres una mujer chapalante Eres una mujer Que como dicen acá Los pantalones bien puestos No se me baje tanto la moral Por favor Vamos Para adelante Pues sí amigo No O sea Es un privilegio Como les digo Es un privilegio Porque Es lo que a uno le gusta Son las cosas Que le apasionan Porque no Todo mundo le gusta Porque hay muchos Que comienzan Y no terminan Ya cuando ven Que van a Entonces quieren Como dicen Aquí en Colombia Tirar la toalla Entonces No A todas esas personas Que están comentando Que estén pa'lante Que sigan en lo que les gusta Nunca tronquen sus sueños Y bueno Los míos Los míos Fueron estar aquí Frente a ustedes Hablándoles Previniéndolos Hablándoles de mi don No para promocionarme Porque siempre Porque siempre lo he dicho No soy producto Pero sí Siempre me ha gustado Ayudar a los demás Y eso es algo que Dios me lo puse En el corazón Y ahí nadie Me lo ha podido quitar Sí De hecho Yo cuando empecé A transmitir Con Omar Después Estaba en Facebook Casi yo nunca Entro a Facebook Estaba en Facebook Y vi que Alguien estaba Transmitiendo en vivo En un panteón En Tijuana Y pues Lo empecé a mirar Lo empecé a mirar Y luego le mandé Un mensaje A esa persona Que es Víctor Un guardia De un panteón Y le dije Que si no Que si no Me daba permiso De grabar allí En ese panteón Y me dijo Que sí Y acordamos Un día Y todo Y ya Pues fui a grabar En vivo allí Con él Después conocí A Lu A la patrona La conocí a ella Lu Montes Un besote Y ya después Pues ya Lu gracias a Lu Pues es Por quien estoy Y conozco A todos ustedes ¿Verdad? Ya luego conocí Me presentó A Ismael Y ya pues Si ya Este Salimos con Ismael De posible Le mando un saludo ¿Verdad? Donde quiera que esté El Ismael Y la neta pues Muy buena gente Ismael Y gracias pues A Lu Y todo Pues vamos a Estamos aquí Conozco a todos ustedes Que son una gran persona Gracias Igual O sea Yo por ejemplo Para yo estar aquí Donde estoy Delante de cámara Y me costó mucho Pues la mayoría de aquí Saben Mi problema Saben Que estoy en Silla de ruedas Que me cuesta A veces Este Las cosas Pero Gracias a San Sillán A Exploraciones Z Y a mi madre Y a mi madre Que me decían Que 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 echara Para adelante Que no me dejara Caer Porque Cuando uno está En eso Este Uno no quiere Uno piensa Que la vida Se le acaba Que Si uno no camina Pues No No puede hacer nada Ya se siente Una persona Inútil Y no Eso es mentira Eso es mentira Porque Uno se siente Si uno No tiene los pies Pero tiene las manos Tiene la boca Tiene su cara Y Por medio de eso Puede ayudar Mucha gente Por aquí Y yo Hola mi Raúl ¿Cómo estás? Precioso Un beso Gracias por estar aquí Sí No De hecho De verdad Que tú tienes Un grandón Y deberías Explotarlo Porque no cualquiera No cualquiera No cualquier persona Es privilegiada De tener ese don Gracias Gracias Y bueno Es un honor Que estén aquí conmigo También apoyándome Sentir el calor De familia Porque todos ustedes Yo los considero Como mi familia Que Hay cosas Que todavía Como que me da pena Hablar Con ustedes Y eso Pero poco a poco Me voy mezclando Con ustedes Y bueno Darles gracias A Exploraciones Z A Paco Santín Proyecto Inisma Que de una u otra manera Han sido las personas Que Que Me dieron Como que Uno Como que Uno dice acá La patadita De la buena suerte Ajá Sí, sí Para Para uno Pues Hacer las cosas Y Y Ayudar Las otras personas Porque Yo me siento Bien Y me siento Como dicen acá Me siento realizada Poder ayudar A los demás Sí No, y sí Este Deberías de explotar Ese don Porque la verdad Yo al menos Yo lo quisiera ¿Va? Yo quisiera un don Así como este Poder aunque sea Verlos A ver si los Los veo Pero sí Cuenta con nuestro Apoyo también Este Didi Cualquier cosa Ya sabes Aquí ya tienes Mi número ¿Verdad? Y Y muchas gracias De todos Por la invitación Y Y espero un día Poder ir a Para allá Para tu casa A ver si un día Voy para allá ¿Verdad? A ver si no me alcanzo A morir De un infarto Gracias 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 Esto Es por ustedes Esto se hace Por ustedes Porque si ustedes No estuvieran aquí De esto Nada pasaría Entonces Nosotros Tanto los urbes Como nosotros Como yo De evidente Nos hacemos Grandes Por ustedes Porque ustedes Nos ayudan A subir Sí No pues Gracias De todos Didi A ti también Porque pues También nos ayudas Mucho en las Capturas Las capturas Que haces Las fotos Y Y pues De cuidarnos También Y de aconsejarnos Muchas gracias De corazón Te digo Y un saludo Acá desde Tijuana A ver cuando Vienes para acá Luego te voy a traer Para acá A ver Con el Ismael Te vamos a traer Para acá Bueno Háganla Yo estoy Cierro Pero Ponde Me lleven Voy Ok Sí Sí No te preocupes Algún día Este Cuando vayamos Para allá Vamos a ver Si te podemos Traer para acá Pasear Dale Dale Y no Y cuando vengan Acá a Colombia Mi casa Está disponible Ya le dije A Lilia Tú Ismael Las personas Todos los exploradores Que quieren llegar A mi casa Bienvenido O sea Los invito A mi humilde Morada Aquí Muchas gracias Mucho que Lo poco o mucho Que yo les pueda Servir A la orden Sí No pues muchas gracias De verdad Y sabes que Tú estás con nosotros Al cien por ciento Aquí con Nuestra patrona Lu Montes La jefa Están haciendo una pregunta A ver Donde me gustaría Explorar Pues Ahorita la que La que más Me llama la atención Y que veo que está Fuerte Fuerte Es en la Casa del Cubo Allá donde nací En Michoacán Bueno Vamos a ver Cuando viaja La mamá A Colombia Y aquí Con los brazos Abiertos No y Y de verdad De verdad De verdad Les doy gracias A ustedes A todos Los que me ayudan A todos Los que Los que me dan Ese apoyo Para poder salir adelante Y lo más importante La creabilidad Porque Porque No es Como se los he dicho A Paco A todos No es Venir y yo Presentarme Por mi linda cara Y decir Yo soy vidente Yo tengo que darle Pruebas a la gente Que yo soy vidente Sí De hecho También Y es como les comento También Yo cuando me meto En una locación Lo que escuchen Y lo que vean Todo es 100% real O sea No me gusta A mí Ser un fake Por la credibilidad De que después Vaya a decir No Este hizo un fake Allá Y la gente Pues se lo va a creer Y ya no van a creer En uno Por eso De cuenta Que los videos Que he hecho 100% reales O sea Lo que escuchen Vean Es 100% real Aunque las transmisiones A veces estén aburridas Y no hay ganada Pues Pero es real ¿Verdad? Claro Es que todo el tiempo No se van a manifestar Ellos Es como ellos quieren Y como ellos digan En una locación En una locación Pueden entrar muchos Pero todos No van a vivir La misma experiencia Ok Sí Este Ah Dice Lilia Vamos Ok Lilia Acá te esperamos Para ir al panteón Bueno Allá le queda más cerquita Sí Sí ¿Verdad? Claro Allá le queda más cerquita Sí Y agradecerles A todos Los que me ayudan Alú Lilia A todos los Moderadores Administradores A ti Lili A Ismael También Por el apoyo Que nos está dando Muchas gracias Como les digo Yo me reparto Un poquito Un poquito aquí Un poquito allá Me meto al otro lado Vuelvo y vengo Y así Así me la paso Para ayudar a todos Sí Sí Y es como se debe Así a lo mejor Como algunas personas No me conocen Nada y todo Pero sí Yo soy amigo De todos Y enemigo de nadie Y el que me quiera hablar bien Pues yo Aquí tienen un amigo ¿Verdad? Y pues así como Como ven que soy Que hablo con Ismael Con Omar Así soy con todos Así soy con todos Para que Luego la gente Me va a conocer Y vas a ver Que no soy Tan hipócrita Como todos dicen Vean No Tranquilo Yo tengo un lema Amigo Que Yo primero Tengo que conocer La persona Para después hablar Si yo te conozco A ti Y lo que a mí Me contaron Sale verdad Yo sé que la persona Me está diciendo La verdad Pero si yo me pongo A juzgarte a ti Sin conocerte Eso no me corresponde Y es mucho Y hay mucha gente Que lo hace Que Creen en lo que Cuentan la otra gente En vez de que Conozcan a la persona Primero Si eso es verdad Tiene toda la razón Lilia Se manifiestan De muchas maneras Eso es verdad Si o sea Y bueno Gracias por aceptar Mi invitación Gracias por estar aquí Gracias por Dejarse conocer Gracias a ti Y bueno Aquí tienes una servidora Cuando la necesites Necesites una evidencia Necesites revisar Cualquier material Aquí estoy A sus órdenes Y a los órdenes De todos Los que me necesiten Siempre 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 Los voy a apoyar Siempre Voy a hacer La misma Así tenga Dos personas Tres personas Así me suba El chat 500 600 Voy a hacer La misma persona Porque a mí Ante todo Me enseñaron Con la humildad Los números Se acaban Pero los amigos Quedan Sí Igual De mi parte Aquí tienes un amigo Una familia Con quien confiar Y para cualquier cosa Ya sabes Aquí estoy A tus órdenes Y muchas gracias Por la invitación A tu canal Gracias por la invitación Fue un honor A conocerte Y hablar Más abiertamente Contigo Tranquilo Yo sé que no va a ser Ni la primera Ni la última vez Ok Muchas gracias Y aquí tienes Una amiga en Colombia Y bueno Espero el día Que me lleven Que vengan por mí Me llevan para allá Claro que sí Cuenta con eso Bueno mi corazón Con gusto Con gran placer Y bueno Este para adelante Y póngase algo Para que lo Para que lo Para que lo cura Sí Gracias 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 a este Luego gracias a este Lilia Omar Gracias a todos Didi Fue un honor La verdad Es un privilegio Conocerte Te lo noto Conmigo corazón Y pues Ya sabes Cuenta conmigo Lilia A todos Buenas Buenas Alejandro ¿Cómo estás? Buenas noches Alejandro Gracias por tu apoyo Sí Así es que Pues sí Vayan gente A suscribirse Y compartir Ahí el canal De Didi Vidente ¿Verdad? Para que crezca Para que Para que pueda Transmitir en vivo Al rato Te paso A un video De cómo hacerle Para que transmitas En vivo ¿Verdad? Por YouTube A ver si esa aplicación Te ayuda Sí Yo Vino opciones Y vino a ver Cual me sirve Anoche Estaba probando Una Y Mi mamá Fue la que salió Fuera Cuando entró Grabó toda la casa Y tocó borrar el video Sí Pero sí Sí este No yo te voy a pasar Una aplicación A ver si Si te sirve A ver si te ayuda Dale Listo Entonces ¿Qué saluditos Vas a mandar? Pues un saludo A todo A Ismael A Lu A Lilia Omar A todos los Moderadores Los quiero mucho Gracias por acompañarme Por Por este Como se va a desvelarse Conmigo En las exploraciones A ti Y pues Y vamos a seguir Para adelante Y a ver si podemos crecer Ser más familia En el nombre de Dios Vamos a crecer Bueno Yo le mando Un saludito A Lilia Gracias por el apoyo Gracias por estar aquí Mi reina A Lu Montes A Raúl A A Lupita A todos A todos A todos A todos Los que están aquí Les doy un fuerte abrazo Desde Colombia Un beso grande También A las páginas De la mana A Exploraciones Z A Cosantín Exploraciones DR Proyecto Inigma Y muchas páginas Que en este momento Se me escapan Que son muchas Pero Sí Les doy un fuerte abrazo Desde aquí De Colombia Los quiero mucho Y aquí siempre voy a estar Para el que no necesite Pues muchas gracias Igual un saludo A todos los exploradores Todos los de Todos lados del mundo Que nos miran Que conoces Que conocemos Que nos falta por conocer Algún día A ver si se da Esa oportunidad Bueno Gracias Gracias Y bueno Corazón Gracias por estar aquí Por aceptar mi invitación Y espero que no sea La primera vez Ok No Gracias a ti De verdad Fue un placer Conocerte Y pues ojalá Y nos hagas Otra entrevista Claro Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y como te digo Por ahí también Tengo un pensamiento Hacer la entrevista Otra personita Que está aquí Ya A dos Que me falta Ok Si este Pues no se olvide Hasta el rato Omar me invitó A explorar A ver si A ver si vamos ahí A que haga pierna A ratillarnos En la tarjetita Ah bueno Estaré pendiente De tus locaciones Y bueno Vamos creciendo Y vamos pa'lante Y bueno familia Gracias Gracias Te mando un abrazo Y un beso A saludos a todos Si no les diría a todos Hay disculpas Porque la neta Paso muy rápido Y soy malo pa' leer Bueno pero Bueno mi amor Con un gusto Grandísimo Tenerte aquí Igual Te mando un beso Desde México Tijuana Bueno Gracias 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 por la entrevista Y hasta rato Platicamos Ahí te mando La aplicación Bueno Listo Mi corazón Gracias Ok bye Gente Gracias por estar aquí Un beso a todos Los quiero Bye Gracias Gracias Bueno familia Gracias por estar aquí Gracias por apoyar Al canal Delividente Los amo Los quiero Un abrazo Desde aquí De Colombia Y de Colombia A todos A todos Un fuerte beso Un fuerte abrazo Discúlpenme Los que no pude Saludar Pero Se me pasan muy rápido Los comentarios Los quiero Los amo Un abrazo grandísimo Desde Colombia Bye 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 ¡Gracias!